Donde el personal del área 3 del comando eléctrico toma consciente de una persona que intentaba ingresar a un comercio ahí en la calle Tucumán 900, cuando se acerca al lugar, contacta la parte frente del comercio que existe en el lugar, no observando ninguna normalidad, pero escucha ruido hacia el fondo, en la parte posterior del comercio, al ir a verificar en la parte de los fondos, observa una persona que estaba intentando ingresar al comercio por la puerta que estaba ahí, le había provocado unos daños, rotura de vidrio, inmediatamente es aprendido y se le identifica como un joven de un menor de edad de 16 años. Así que el mismo es reducido y puesta a exposición de la fiscalía y iniciándose las actuaciones de rigor.